¿Cuántos creen con todo su corazón? ¿Creen? Si creen, pueden recibir. El nerviosismo no es nada para que Dios los sane, dama. ¿Usted cree que Él sanará la condición nerviosa? Hay una gran cantidad de esta gente sufriendo de lo mismo. ¿Cuántos hay aquí sufriendo con una condición nerviosa? Levanten su mano. ¿Ven lo que quiero decir? Hay demasiados para llamarlos, pero esos demonios se llaman unos a otros. Líneas oscuras saliendo por todo sitio. El diablo sabe que está derrotado. Él sabe que si tan solo puede hacer que esa gente, si esas personas solo le creen a Dios, les dejará ahora mismo. A cada uno de ellos, todos ellos sanarán. ¿Ves? Es verdad. No es algo de lo cual usted tenga que preguntarse. Él está aquí. Él ha resucitado de los muertos. ¿Pueden creerlo? Si pueden hacerlo, digan amén a Él. Amén con todo su corazón. Dios vive y reina. Es un pecado que usted no crea. Usted le está descreyendo a Dios, no a mí. Es a Él. Él conoce todo de usted.